Fueron tiempos difíciles, reponernos y activar la economía de Chinchiná no fue fácil. La pandemia nos golpeaba a todos, pero como chinchinenses, berracos y emprendedores unimos fuerzas, aunamos esfuerzos y cerramos convenios para lograr efectuar programas como Mercados de Corazón, Feria de la Mujer, el Emprendimiento y la Innovación, Chinchiná Despierta, Huertas Autoconsumo, Ferias Cocteleras y ADN Chinchiná. Múltiples propuestas donde le apostamos a los nuevos empresarios, apoyándolo de casa porque el posicionamiento de Chinchiná es tarea de todos. Durante este 2021, otra de nuestras insignias fueron los mercados campesinos, una tradicional feria con los productos más frescos y baratos del mercado, 6 versiones y más de 47 millones de pesos recolectados por nuestros empresarios de la zona rural. Sin duda alguna, el campo es una prioridad para esta administración. Después de 12 años sin celebrarse las fiestas del campesino en Chinchiná, regresamos a todas las veredas de nuestro municipio, llevando alegría y bienestar a más de 3.500 habitantes de la zona rural. Y para la gente del área urbana, que también creyó en nuestro trabajo, realizamos los carnavales del café 2021. Tres días de fiesta y programación múltiple, donde impactamos cerca de 12.000 chinchinenses. Cada día la marca Chinchiná está más potencializada, convirtiéndose en uno de los principales destinos turísticos por excelencia en el país. Por eso los invitamos a conocer lo nuestro, a ser multiplicadores de que Chinchiná huele y sabe a café.